Este es el que puso el cárcel de la caja 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 de la caja. Este es el underbeige, ¿cierto? ¿O lo hace siempre? Sí, el underbeige. Ahora, toma en cuenta que debes estacionar un poquito la pistola para que no la agites tan rápido. Ah, ok. Ya. Para que puedas generar la descarga. Yo tenía miedo quemarla. Sí, claro. Es que tienes que ir midiendo. Ir conociendo el movimiento ahí para que... La forma más segura de... Si tienes miedo de quemarlo es que esté un poco alejado de la tela. Lento pero alejado. Claro. Hasta que ya más o menos vayas calculando y observes, ¿no? Una vez que ya blanqueaste, retires inmediatamente la pistola. No, 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 no. Recuerda el movimiento para no chorrear la tinta sobre la malla. Pásale, pásale. Ya le paso. O sea, viene acá. Perdón, dame un segundo. Ah, ok. Y lo llevas para acá. Cosa que no dejas ese chorreado sobre la malla. En el caso del dichar, ese chorreado muchas veces sí se nota al momento de generar la descarga. Ahí. ¿Cuál elegiste? El VVS. Sí. Ok. Buena elección. WSTART. Esta tinta tiene una alta solidez al lavado. Tiene un secado súper extra lento. Y en el caso del color negro, tiene un color negro bastante intenso. En este caso lo estamos aplicando directamente. Pintamos. Un poquito. Lleva nuevamente el trasero hacia adelante. Llévalo hacia adelante. Y esto, no inclines tanto. Exacto. Presiono ligeramente. Y ahora sí. ¿Ves? Mucha inclinación. Y este... Con una ligera presión. Con una ligera presión. Registro. Impresión. A ver, puede va con una. Vemos cómo queda. Perfecto. Si la tinta está ahí. Exacto. Hacen lo mismo. Presión. Eh... Perfecto. Registramos. Imprimimos. Presión. La misma presión y velocidad. Perfecto. Una ligera presión para que pueda. Pero yo creo que... En el caso de esta tela se notan más un poco los metales. Si. ¿Por qué? Porque acá ya está corriendo un poco la tinta. En la primera estampación por lo general la tinta no pasa del todo. Al 100%. Pasa la segunda, la tercera. Lo que sí es que a partir de la tercera, cuarta, tienes que cuidar un poco la presión y todo. Porque... Si empiezas a presionar un poco más ya los detalles empiezan a embotarse, empiezas a perder. Como ya está. Y aquí los detalles empiezan, por encima los detalles empiezas a perder el servidor. Pero... T sense. Así. ¿Pues que bueno? Perfecto. Asmí en todos tus tiros. Cienca Short. Quien Beam 냄새,ưởng baja, entonces... Siempre el hecho de cuando trabajamos con telas semi oscuras, trabajar el blanco con el negro no tiene tierra. Under base, de base, debe estar para el delineado. Trata de evitar ese entintado, el entintado que hiciste hacia adelante, trata de evitarlo. Entinta básicamente antes de imprimir. Ahí es el momento de entintar. Listo. Una, con una es suficiente. Porque ya tienes bien cargada la maya. Registras. E imprimir. Ahí va una, nuevamente una más. Ah, está, perfecto. Junta un poco más tus manos para que estén en la expresión al medio, que es donde está el diseño. Listo, dale. Perfecto. Miren, estamos fotograbando. Al final, ¿cuánto vas a hacer? ¿Tres o cuatro colores? Tres o cuatro colores. Tres o cuatro. Es algo normal que suceda eso. ¿Por qué? Porque la tinta termina como que pegoteándose contra la emulsión. Acá lo ideal es que, si tú vas a tratar de botar todo esto, te va a tomar mucho tiempo. Entonces, tienes que ver a contraluz, si es que tu diseño está limpio. Y si el diseño en sí está limpio, todo bien. Eso va a permanecer ahí. O sea, siempre va a suceder eso. En las tintas al lado pasa eso y más aún en el color negro. Lo ideal acá es que la imagen por el lado, por donde evidentemente va a pasar la tinta, pues esté descubierto, ¿cierto? Y con eso está bien, no te preocupes. No se va a dañar la imagen. Y no va a salir con eso. No va a salir. Ahora, si por un tema estético, ¿dónde está mi...? Pues acá es lo que está acá. Si por un tema ya estético de limpieza, quieres tú quitar esto, tienes que utilizar este producto. Ese se llama Screen Wash. Una vez que está seco, una vez que eso está seco, se aplica este producto. Se remoja sobre toda la malla, por ambos lados. Y luego ya aplicas este... Dejas descansar un, dos, tres, cuatro, cinco minutos y empiezas a aplicar este tema. O si no, hidrolavadora con mucho cuidado. Y eso sí va a botar toda esa tinta que está reseca. Perdón. ¿En cuál va? En el tercer color. Claro. Echar blanco. ¿Balanzas? ¿Esto es balanza de dos kilos? Perdón, de un kilo. No sé. 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 a trabajar producciones un poco más grande, cachos más, con mayor capacidad, están preparando el bichar blanco, ¿cierto? ¿Cuántos has preparado? ¿50 gramos? 50 gramos y 2.5 de sal aproximadamente y también esto ya tiene el bichar blanco. WVS sobre tela oscura, ya estás en tu segundo paso, o no, recién en el primero. Ciertamente las WVS no cubren, no, este es el color y este es el acabado por el lateral nieto. ¿Qué necesitan acá? Necesitan el doble paso, ¿no? Una vez que se ha impreso, si quieren mayor cantidad, mayor potencia de color, mayor cobertura, necesitan darle un doble paso. Pero en estos casos, pues, en los casos de los colores claros no es mayor inconveniente, cubre perfectamente la tinta. Es una tinta que tiene una altísima solidez a lavado. Nosotros mismos lo hemos comprobado. La entrega de la Banturio, en la Banturio Printo, tiene una altísima solidez a lavado, tiene un secado ultra lento, un tacto suave, no es un tacto cero. Es uno de los últimos productos que ha desarrollado este model. Igual WVS, pero en la versión Fluor. Fíjense cómo genera una muy buena cobertura sobre la tela oscura y acá está sobre la tela clara. Hay otro azul bastante de sentido. Este es el WVS Atomix Fluor Orange HP 1 kg. Están haciendo el mismo diseño, pero acá están haciéndolo con WVS y allá lo están haciendo con Discharge. Y estrenando la mesa, reestrenando, más bien. Ahora ya hemos instalado una mesa. Bueno, la hemos reinstalado. Le hemos cambiado los tableros. Ahora le hemos puesto este boleado. Este es boleado de 5 centímetros. Los boleados en Sodimax nos han cobrado un sol por centímetro de boleado. O sea, cada uno de estos tableros para bolearlos nos ha costado 20 soles. Solo el boleado. Aparte del canto y el costo del corte, que en el costo del corte prácticamente está incluido. El tema de lo bueno del boleado es que se permite no maltratar las prendas cuando tú introduzcas el corte. Ellos están experimentando con los tres Discharge. Han trabajado una base Underbase. Luego han pasado la base 100. Y ahora están por imprimir el color blanco. Nuevamente, ayer hice una pregunta en el grupo sobre el tema este de por qué colocamos estos toques. Es por qué justamente con estos toques nosotros podemos trabajar sobre tela clara o sobre mesa de tableros como esta y una mesa de impresión como la de ellos. Colocándolo aquí. Ahora es la otra mesa que estamos preparando, sosténme esto por favor Alejandro, esto ponlo en su lugar y esto llévatelo a la oficina de dentro, estamos preparando 2 mesas, ¿por qué? porque la idea es que en nuestros cursos trabajemos en 4 tipos de mesas, una la mesa corrida de 10 por 2 metros, es la química mesa porque nosotros trabajamos 2, es la mesa de cableros, que se puede trabajar también para polos armados, 3, la mesa de una de las sola estación, aquí viene por su barra, esta mesa la estamos trabajando como un especialista en todo lo que es fierros, ¿no? la estamos adecuando de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestro gusto, evidentemente no es un invento, no es un invento que hayamos nosotros descubierto, esta mesa la pueden ver en internet, pero hay detallitos ahí que estamos afinando, lo estamos arreglando, lo estamos modificando, este es el primer prototipo, y bueno estamos bastante contentos porque vamos a ingresar un poco a trabajar con este tipo de mesa, y lo otro es la mesa de madera, ¿no? es una mesa, un tablero de, voy a necesitar estos cuadros que están acá para que se puedan ver en claramente, hecha con pino radiata, que lo podemos hacer en soima, pino radiata, las mesas del tallía también están hechas con la misma forma, está confeccionado, esto es falta colocar dentro del fierro, para luego poner los toques, tablero, de la mini 18 milímetros, y listo, esta mesa mide aproximadamente 2 metros 44 centímetros por 80 centímetros, una altura de 90, vas a gastar unos 300 soles en hacer esta mesa, y como para empezar, como para imprimir 5 prendas a la vez, como para iniciarse en este negocio, está perfecto, eso sí está recontra encendido, jeje, 10 milímetros, una. todas. Vamos a hacer las repeticiones que tú gustes, cuantas veces puedes ir practicando, no se trata que vas a imprimir un par de veces, así, imprimir, 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 seguir imprimiendo hasta que encuentres una buena calidad. Este estampado, el del Asterix son de 10 colores. En el rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está en el octavo color. Están aplicando el Discharge Underbeams. Y acá están aplicando el Discharge Base 100, pigmentado con turquesa, ¿cierto? Sí. Vean el tono de turquesa, vean cómo queda impreso y luego cómo va a quedar seco. Ese es uno de los temas más complejos del Discharge, cuando se matiza. ¿Por qué? Porque en el tacho vas a encontrar un tono de un color impreso en otro tono y recién cuando secas vas a encontrar el tono deseado. En ese tono está quedando bien bonito, como que son colores los pies que complementan bastante bien. Pero vean cómo quedan estos. El uso de guantes también es muy importante. Pero también tiene su... y su graso. El uso de guantes es importante porque en el caso de los Discharge, pues estamos hablando de tintas que tienen un porcentaje de enfermedades. Entonces el tema de la prevención también es muy importante. No. El rosado. Ha habido algunas quemaduras. Es parte un poco del proceso de aprendizaje, ¿no? la descarga del Amber Race por lo general no es un tono... no deja un tono muy intenso de blanco, sino más bien deja el tono del color natural del hilo porque se ha fabricado la tela. O sea, ataca básicamente pues al temido. Si tú deseas tener un tono más blanco que eso, pues te necesitas trabajar con un Discharge blanco. O en todo caso, un Base 100 que te puede dar más blanco o incluso a ese Base 100 mezclarlo con un poco de Discharge blanco y de esa forma aumentar un poco la capacidad de tono blanco del hilo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.